Cintia Rodríguez compartió con sus más de 4 millones de seguidores la fotografía en sus redes sociales en donde se le ve a una corta edad en frente de un pastel que lleva su nombre. La cantante y futura madre del bebé de Carlos Rivera está de manteles largo, pues hoy es su cumpleaños número 39 y no podría festejarlo de mejor manera que en compañía de su familia. Pero además de festejar con sus seres queridos, la también conductora aprovechó para oler al pasado. Y compartir una foto de ella cuando era pequeña en uno de sus pequeños cumpleaños. La belleza natural de Cintia Rodríguez ha causado a sus fans desde sus inicios en la televisión. Y con estas fotos queda claro que su embarazo la está haciendo brillar de manera única, sin la necesidad de usar maquillaje, mucho menos filtro. Ella se ve contenta, se ve en plena, sobre todo que siente que está en la edad adecuada para convertirse en madre. Ella nos regala siempre fotografías mostrándonos cómo va el crecimiento de su pequeño león. Y sobre todo, acompaña a Carlos en su gira y se muestran muy contentos, muy cariñosos. Ella siempre está bajo la supervisión de su médico de cabecera para que el pequeño león esté en perfectas condiciones. Gármito Rivera se inunda y sobre todo se ve muy feliz y muy emocionado por la pronta llegada de su pequeño león. Se dice que él está demasiado ilusionado, sobre todo tiene mucha ansiedad porque ya quiere tener en sus brazos al pequeño león. Está feliz, está pleno, sobre todo está disfrutando el amor y todo lo que con esto les está trayendo, pues buena suerte, mucha fama, mucho dinerito y mucho amor. Suscríbete a la cueva del espectáculo, hashtag short y comparte. ¡Gracias!